Una ciudad sostenible es una ciudad que tiene una agenda de gestión, donde hay un equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. En ese sentido, vamos a iniciar este curso, voy a formalmente declarar inaugurado el curso y tendremos unos días muy simpáticos de trabajo. Muchísimas gracias. Aplausos. Hoy día existe un nivel de concienciación por parte de la ciudadanía tendiente a tornar más amigables las ciudades, a tornarlas más cónsonas y armónicas con el ambiente. Esto me ha permitido mirar de un modo distinto a las ciudades y mirar a las personas que vivimos en las ciudades para mejorar su calidad de vida, su confort y integrar los conocimientos de todas las ponencias a través de sus ideas y motivarnos nuevamente a presentar proyectos que permitan motivar a las personas a querer a su ciudad y a regresar a ella cuando salgan en diferentes ocasiones. Empezamos del tercer lugar, Plan B, tercer puesto. El proyecto Capac Guacu por las rutas del agua. Los señores Gutiérrez y Méndez. Es el proyecto Smart Bus Stop Network. El proyecto se llama Capac Guacu por las rutas del agua. Este proyecto consiste y nace a partir de la necesidad de captar agua de las neblinas para tener en Miraflores un frente verde. Asimismo, generar una ruta peatonal a partir de la vía matriz, la ciclovía ya existente, entonces queremos plantear espacios que estén generados a partir de las módulas trapanieblas y que generen vida urbana. Bueno, nuestro proyecto es Smart Bus Stop Network, una red integrada de paraderos para Miraflores. Bueno, lo que se trata más o menos del proyecto es de un módulo de paraderos que tiene anillos intercambiables y que generan interconectividad en el distrito mediante generación de datos ambientales o de datos de ruido para poder ser monitoreados durante todo el tiempo que dure el paradero en su lugar. Otra de las cosas potenciales que tiene este paradero es que se puede colocar en lugares que ya, en donde ya existe infraestructura, ¿no? Pero darle un enfoque Smart, o sea, es decir, un enfoque conectado con otros paraderos. Smart. 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 Smart.